¿Qué es lo que se ha hecho en el proyecto? ¿Qué nos hace bien a todos los ciudadanos? Como bien decís, pleno corazón del barrio La Ribera, con una nueva propuesta de venta directa de Sol Puntano. En cuanto a productos, hemos traído todo lo que es la parte de fábrica, de dulces y conservas. Tenemos nuestras mermeladas, nuestro aceite de olivo, los vinos, las conservas, nuestros frutos secos. Sol Puntano se divide en tres partes, lo que es la parte de colonia agrícola, donde es toda la parte de hortalizas y frutales. Es un poder económico. Bien, se lleva chacinados, carnes, verduras. Por ahora no porque tengo, si no hubiera ido. Pero no sé los precios. La miel también está re barata. Igual que el aceite de oliva de acá, los dulces, todo re barato. Está todo mucho más enganado. No, nada que ver, sí, nada que ver. Si tú pudieras estar todos los días, mejor acá mismo. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias.